... Abogados del caso de Facundo, y la verdad es que los detalles dan escalofríos porque uno ve como un manual de actuación, ¿no? Un manual de actuación de cómo actúa la policía frente a esos pibes, que los encuentra en la ruta, los encuentra en un barrio, y después cómo, una vez que ocurren los hechos, que tenemos que saber cuáles fueron, cómo actúan todos los mecanismos de encubrimiento. Así que por eso digo que escalofríos ver cómo siempre se repiten estas prácticas. Recién leía también, bueno, un poco un resumen, además de lo de Facundo, estos días estuvo el caso del asillo fácil, que le tiraron a un pibe en la matanza, había ido a comprar gaseosa porque era su cumpleaños, le pegaron un tiro, la policía huyó, el pibe murió. Otro chico murió en una celda que estaba por resistencia a la autoridad, que es un derecho absolutamente menor y en general fraguado, que intenta la policía en Chascomún, y murió incendiado en su celda. Es decir, vemos una cantidad de hechos que preocupan, que es alarmante, pero déjame destacar dos cosas. Una, obviamente, bueno, hay un rol social que cumple la policía bajo las democracias capitalistas, que no es necesario detallar en esta instancia, ¿no? Lo que estamos hablando es de este incremento durante la cuarentena de los casos de violencia policial. Y creo que hay una responsabilidad política clara, porque cuando comenzó la cuarentena, al menos yo lo señalé con mucha preocupación, se le dio mucho, mucho poder a las policías, a las fuerzas de seguridad, incluso a las fuerzas armadas, en la gestión de la crisis sanitaria. Una crisis que poco tiene que ver con la seguridad. Se le dio un empoderamiento, podríamos decir, para usar una palabra bastante de uso frecuente actualmente, empoderamiento a las fuerzas de seguridad y también a las fuerzas armadas. Y me parecía ya desde ese momento que era un mensaje muy peligroso esto de mostrar que si hay hambre, hay que poner al ejército a dar comida. Algo que es preocupante en la Argentina, porque la Argentina tiene poderosos movimientos sociales, sindicales, sindicatos como hay en pocos lugares del mundo, que sean necesarias las fuerzas armadas para ir a un barrio y para dar de comer, me preocupaba. Ni que hablar de las fuerzas de seguridad que se le dio el control absoluto y total de la calle. Se los llamaba héroes, se hicieron spots televisivos, y no estábamos hablando de ninguna nueva policía renomada, estábamos hablando de las mismas fuerzas de seguridad de siempre. Bueno, a esas mismas fuerzas de seguridad de siempre, con prácticas recurrentes, torturas en comisaría, gatillo fácil, se dio semejante poder, y estamos viendo las consecuencias. Así que creo que es muy grave lo que está ocurriendo. Al respecto, ¿vos crees que ahí hay una herencia de una línea, de una bajada de línea que ocurrió durante el gobierno del macrismo, que en general trató la política de seguridad, digamos, con ese concepto Chocobar, el concepto que maestra Patricia Burrich, ¿o vos crees que en definitiva esto parte también de un debate que hace rato que los argentinos nos debemos respecto de las políticas de seguridad y que nunca las pudimos sacar, nunca pudimos sacar ese debate de lo electoral para que sea un debate de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Mira, un poco de las dos cosas, creo. Por eso te decía, hay una cuestión más estructural de cómo salen las fuerzas armadas y seguridad de la dictadura, con una continuidad. Bueno, yo lo denuncié en estos días, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se la presenta como una policía nueva, de hecho es la policía más nueva del país, tiene 282 miembros en sus cúpulas que pertenecen a, que provienen de la dictadura militar. O sea, imagínate, si en la policía de la ciudad, que se creó hace poco, hay 300 miembros casi que vienen de la dictadura militar, imagínate lo que son el resto de las fuerzas del país. Entonces, hay un problema de historia política, hay un problema estructural profundo de qué rol cumplen estas policías en las democracias capitalistas, de control social, de represión a los que luchan. Y hay un tema más coyuntural que tiene que ver con lo que vos señalás, de dónde venimos en el último tiempo, de doctrinas adiertamente de gatillo fácil, como la doctrina Chocobar de Patricia Buchulrich. Después, por eso te digo, después hay elementos que ayudan mucho, como haberle dado el poder total y absoluto de la calle en una crisis que era sanitaria, no de seguridad, más discursos, el de Berni alarma mucho, porque es vociferante, hace alarde de armas en la calle, pero debo reconocer que no es una exclusividad de Berni. Si vos mirás otros distritos como Tucumán, ya éste tienen un índice altísimo, altísimo de represión, de gatillo fácil, y por ejemplo en Tucumán, este gobernador tan elogiado últimamente, Mansur, incluso por el propio presidente de la nación, tiene un altísimo, un altísimo grado de violencia policial, el caso de Luis Espinoza y otros han recorrido el mundo, Walter Nadal, hemos logrado que se hable de estos casos brutales, y tienen a un ex-gendarme, Malay, de jefe de seguridad de la provincia, entonces esto de poner militares, poner gendarmes a manejar problemas de seguridad, también es un mensaje para las fuerzas, porque se está tratando la seguridad como un objetivo en sí mismo, que queda lejos de cualquier discurso, después te dicen las fuerzas de seguridad democrática, le damos curso de derecho humano, pero mirá, si ese es el discurso que les bajás cada día, si les decís que son héroes, porque están reprimiendo en la calle, si los encubrís cuando cometen un hecho, si los policías como los de Chaco que torturaron en uno de los hechos más aberrantes que hemos conocido en los últimos meses, torturaron a una familia de la comunidad COM y hoy ya están libres, bueno, la verdad es que como mínimo hay un doble discurso importante, que sabemos las fuerzas de seguridad siempre, siempre lo entienden como discurso de impunidad. Sí, ¿qué tal Miriam? Felipe Oficina. Y en torno a esto que vos mencionabas, también el último 9 de julio vimos en la calle, se pudieron manifestar y desplegar, se podía decir la derecha argentina o la clase media porteña, porque fue en todo el país igual, sin que nadie le hiciera nada, vos decías que alguien fue a festejar un cumpleaños y un balazo por la espalda, no fue a comprar una Coca-Cola, esa diferencia también existe, no solo dentro de la policía, sino también en la comunicación, que si uno va y corta por pedir trabajo, por lo que sea, somos violentos, que estamos cortando la calle, porque estamos haciendo una olla popular, impidiendo el tránsito, y cuando van ellos es una demostración de republicanismo. Absolutamente, absolutamente, hay una doble vara total. Mirá, yo lo expresaba en las redes sociales, el caso más notorio de lo que vos bien señalás, fue Mendoza. Mendoza, una semana atrás, habían reprimido a empleados municipales, que reclamaban, que habían encarcelado a gran parte del sindicato docente, el SUTE, por realizar reclamos propios de su trabajo. Una semana después, el propio partido gobernante de esa provincia, la UCR, llama a movilizarse para defender la propiedad privada de la República, es decir, el derecho a defender la propiedad privada, que debemos aclarar, no es la propiedad privada de su casa, ni la de un diosquero, la que están defendiendo, es la de grandes empresarios vaciadores como Vicentín, estafadores del Estado, estafadores de cooperativas. Eso que ellos llaman defensa de la propiedad privada, se puede acercar libremente y sin que nadie los moleste. ¿Cuándo? Lo que reclamás es para comer, se convierte en un hecho a reprimir. Entonces, sí, claramente hay un mensaje acompañado por los medios de comunicación, que se le da mucha voz a ese tipo de reclamo y se calla al otro. Pensá que ese mismo día, si no me equivoco, sí, el mismo día, había un reclamo también de los trabajadores de Vicentín, reclamando por una solución para su empleo, ante el vaciamiento que los dueños, que estos estafadores, llevaron a la empresa, y ese reclamo prácticamente no tuvo trascendencia en los medios, lo que se refleja es lo otro. Ahora, si me preguntas algo positivo de todo eso, veo que no es muy masivo. Me preocupa, me preocupa que la derecha tenga tanta voz, que se le dé tanta voz, que surjan reclamos estrambóticos, como los que se dijeron en el obelisco, pero todavía sigue siendo un sector minoritario. Te aclaro esto, porque a veces darle demasiada incidencia, se hace perder de vista que el actual gobierno nacional tiene un 60, un 70% de aprobación, que algunas medidas no se toman, es por propia decisión del gobierno, no por falta de eso que llamamos retracción de fuerza, porque si con un 70, uno es para comer, se convierte en un hecho a reprimir. Entonces, sí, claramente hay un mensaje acompañado por los medios de comunicación, que se le da mucha voz a ese tipo de reclamo, y se calla el otro. Pensá que ese mismo día, si no me equivoco, sí, el mismo día, había un reclamo también de los trabajadores de Vicentín, reclamando por una solución para su empleo, ante el vaciamiento que los dueños, que estos estafadores, llevaron a la empresa, y ese reclamo prácticamente no tuvo trascendencia en los medios, lo que se refleja es lo otro. Ahora, si me preguntas algo positivo de todo eso, veo que no es muy masivo. Me preocupa, me preocupa que la derecha tenga tanta voz, que se le dé tanta voz, que surjan reclamos estrambóticos como los que se hicieron en el obelisco, pero todavía sigue siendo un sector minoritario. Te aclaro esto porque a veces darle demasiada incidencia se hace perder de vista que el actual gobierno nacional tiene un 60, un 70% de aprobación. Si algunas medidas no se toman, es por propia decisión del gobierno, no por falta de eso que llamamos relación de fuerza, porque si con un 70% uno utilizan estos hechos para incrementar el control social, aumentar el control social, de países, estados que venían con un nivel muy alto de movilización, porque no nos olvidemos, Vicente, de cómo veníamos con anterioridad. Pensá lo que fue el fin del año pasado con revueltas en distintos lugares del mundo, de Irán, pasando por Turquía, ni que hablar de las movilizaciones en el propio corazón del imperio, en Estados Unidos, Chile, las enormes movilizaciones en Chile. Es decir, había golpes de la derecha, como en Bolivia, por ejemplo, no lo olvido tampoco, pero veíamos un nivel de revueltas y movilizaciones en el mundo muy, muy importante. Creo que la pandemia oculta todo eso que está pasando por abajo, pero veo también que por un lado los gobiernos intentan aumentar el control social sobre su población, aprovechan como aprovechan siempre estos hechos. Recordarás las torres gemelas, cómo fueron utilizadas para imponer las nuevas amenazas y toda una serie de doctrinas por Estados Unidos. Se impuso la votación de leyes antiterroristas en todos nuestros países, todo con el objetivo de aumentar el control sobre los mundos que influye Estados Unidos. Y después de eso creo que también tenemos que ver que hay un alto nivel de movilización que venía y que empieza a despertarse lentamente. Estados Unidos con la muerte de George Floyd lo demuestra, pero también vemos que empezó a haber fuertes movilizaciones o recomenzaron las movilizaciones en Francia y en otros lugares donde ya venían muy, muy movilizados y cuestionando fundamentalmente todas estas políticas que se estaban aplicando en los países. Hay como un eje conductor que es el aumento de los servicios públicos, de lo imposible que se hace vivir para las masas populares, para la clase trabajadora. Creo que hay como elementos que debemos recuperar y que ahora la pandemia ha tapado pero que pueden volver a resurgir. Por lo menos apuesto a eso, apuesto a que no en todos lados tengamos que soportar cómo las derechas avanzan con sus reportes en la salud y con sus ajustes porque como se vio en la pandemia eso después lo paga el pueblo. Sin dudas. Bueno, Miriam, gracias y seguimos con preocupación algunos de estos casos que están ocurriendo en las últimas horas y también pedimos por la aparición de Facundo Castro. Por favor, gracias a ustedes y gracias por darle voz a todos estos problemas que no siempre es tan fácil que uno pueda debatirlos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.